Hola, soy Daniel y hoy te voy a mostrar cómo hago galletitas de avena. Esta es una excelente opción para comer algo rico, saludable y liviano. Un vaso de avena. Medio vaso de harina, más tres cuartos de cucharada de polvo de hornear. Un cuarto vaso de azúcar. Mezclar muy bien todos los secos. Agregar agua de a poco. Vainilla. Aceite. Un cuarto vaso. Y ahora mezclamos muy bien los líquidos. Esta es una excelente opción. Para empezar a comer menos harinas blancas. No solo por el bajo porcentaje de harina que contienen estas galletitas. Sino también porque la avena, al ser un producto integral, da más saciedad. Vas a comer menos galletitas y te va a llenar y a alimentar más. Enharinar la mesa. Dar forma de bloque. Mojar nuestras palmas. Para que no se pegue la preparación. Para que no se pegue la preparación. Ir cortando nuestras galletitas. La cantidad que queramos. En este momento, preparamos una placa. Apenas pintada con aceite. Si le pones mucho aceite, la avena la va a absorber. Y van a quedar aceitosas. Y no es lo que queremos. Queremos que queden secas. Húmedas. Y húmedas por dentro. Nos mojamos las palmas. Hacemos bolitas. Y le damos forma. Agregar una almendra en el centro. Si te gustan más crocantes, las haces más chatitas. Si te gustan más esponjosas, las haces más altas. Yo le puse almendras. Vos le podés poner maní. Frutos. Frutos. Frutos secos. Chocolates. Lo que tengas en casa. También, podes cambiar el sabor que te guste, podes hacerlas de algún cítrico, podes hacerlas de vainilla sola o totalmente de chocolate. La idea es ir empezando a conocer estos productos integrales para que aprendas a comer de una manera más saludable y hecho en casa. En este momento, prendemos el horno. Yo precaliento mi horno por 10 minutos. A los 10 minutos tiene una temperatura media. En ese momento, poner la placa en la parte más baja del horno, por 10 minutos, para que se dore la base y no se sequen. Luego de los 10 minutos, subir las galletitas a la parte más alta del horno, por 5 minutos más. Retirar del horno y despegar con espátula, porque aún están húmedas. Luego, se secarán y se pondrán más crujientes y se pueden romper. Dejarlas ambientar y terminarlas a gusto, aquí semi bañadas en chocolate. Este es un chocolate sin grasas. Poner una olla con un poco de agua a hervir. El agua no debe tocar el recipiente, donde vamos a hacer el baño María. En el recipiente, poner el chocolate con aceite. El aceite es para regular la liquidez. Cuando esté derretido el chocolate, mezclar muy bien y comenzar a bañar nuestras galletitas. Podés bañarlas, podés pintarlas o decorarlas a gusto. Cuando aprendas a hacerlas, te van a encantar. El chocolate se seca en pocos minutos. Y ya podés consumirlas. Esta es una excelente opción para comer algo rico, saludable y liviano. No te olvides que este canal lo hacemos entre todos. Si te gustó, déjame un like. Suscribite. Compartir el video. Gracias. 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 Gracias.